Por si un conflicto militar y diplomático más le hiciera falta al mundo, la mañana de este martes 18 de julio, las alertas de que un conflicto internacional estalle se encendieron en el mundo, luego de que un ciudadano estadounidense cruzó la frontera altamente fortificada desde Corea del Sur hacia la vecina Corea del Norte. Según los primeros reportes, el ciudadano estadounidense entró sin autorización en Corea del Norte durante una visita a la militarizada frontera que divide las dos Coreas y está actualmente en manos del ejército norcoreano. Ante esta situación, la ONU emitió un breve comunicado en Twitter indicando que se cree que el individuo está bajo la custodia de Corea del Norte y se está trabajando en colaboración con las autoridades del Ejército Popular de Corea para resolver el incidente. Hasta la realización de este video nos ha aclarado si el ciudadano estadounidense era un turista o un militar, pero según información proporcionada por The Washington Post, se inclina hacia la posibilidad de que sea un soldado. Es importante mencionar que este acto ha adquirido gran relevancia luego de que en el pasado Corea del Norte ha utilizado detenidos extranjeros como herramientas para obtener concesiones diplomáticas. Algunos detenidos liberados han declarado que sus confesiones de culpabilidad fueron obtenidas bajo coerción mientras estaban bajo custodia del país. Incluso Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos entrar en Corea del Norte desde 2017 luego de que un estudiante fuera arrestado y acusado de robar un cartel de propaganda. El joven murió días después de ser devuelto a casa en coma. Asimismo, la negociación no será nada sencilla, pues actualmente las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas. De igual forma, el incidente ocurre en un contexto de alta tensión debido a las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte en los últimos años. Como medida de disuasión, Estados Unidos envió un submarino con armas nucleares a Corea del Sur por primera vez en décadas, como es la zona desmilitarizada de Corea, considerada como la última frontera de la Guerra Fría, la zona desmilitarizada de Corea, es una franja de 4 kilómetros de ancho que recorre 250 kilómetros, cortada por el paralelo 38 a través de la península de Corea, que divide la misma en dos países, la República Democrática de Corea del Norte y la República de Corea del Sur. La zona desmilitarizada de Corea es también una frontera ideológica que delimita un régimen comunista y autocrático al norte, con un estado capitalista y democrático al sur, convertida en una de las fronteras más vigiladas y con mayor presencia militar del mundo. La separación entre las dos Coreas es un área llena de vallas y alambradas, plagada de minas antipersonas, para evitar que sea cruzada ilegalmente en cualquiera de los dos sentidos. ¿Qué opinas de este conflicto? ¿Crees que tenga una pronta solución? Te leemos en los comentarios.